INTRO Hola usuarios del youtube y seguimos con la siguiente parte de... Castlevania Ah, siempre me confundo en esta parte, perfecto Bueno, vamos a enfrentar de inmediato al siguiente jefe Así es, partimos de esta aquí enfrentándonos ya a un jefe Ya falta poco para que íbamos a... ¿Cómo se podría decir? Una conclusión a este juego Ahora eso lo dejo como sorpresa, no me gusta spoilear ni nada por el estilo Bueno ya saben que hacer Con eso se acaba Y nos da el... Life up max Yeah Y ahora vamos... Este es un recorrido un poquito tedioso Pero... Hay que hacerlo, mentalmente ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh mierda! ¡Ey! Primero se van por la izquierda Cuidado con estos monos que dejan flama y ese tipo de cosas que molestan No quitan nada, solo molestan Tenemos que conseguir un familiar bastante importante Ahora Demon Car Bueno, aquí volvemos a subir Teniendo cuidado con la estúpida que está arriba La estúpida... Que no, le sean Enfermante Listo Y ahora sí Vamos a invocar a nuestro familiar Demon Car Y ahí viene bajando él Nos va a salvar Ya anda Activa ese botón Chavo Ah Ya, ahí está el botón Ahí está el botón Pero monobispa tío... Oh que rabia Ah Ah Menos mal que te ocupo esta vez y nunca más, monobispa Activa el puto botón Ya También le he culeado troll, monobispa Ya Bueno, aquí vamos... Ah, bueno Tienen que tener mucho cuidado para matar estas cosas lo más rápido que puedan Ah Ah, no alcancé, ya no importa Eso, antes nos quitaba caleta, ahora no nos quita tanto por suerte Bueno, lo que tiene que ser bajar, 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 conseguir el anillo de Ares Nos da mucha fuerza pero nos deja muy débil Y aquí encontramos muchas cositas Y el Power of Sire Que encontramos al principio del juego que no servía para nada, ahora sí no sirve Aquí no, ah Aquí no, ah Mucho mejor Aquí lo que... Ahhhh La mierda, la mierda, la mierda, la mierda, la mierda, la mierda Ya Bueno, aquí bajamos Chao, 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 la gente que nos quita poco Chao, 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 chao Ya Epa Ahora nos vamos por la derecha, si no me equivoco Vamos por la derecha, ¿cierto? Sí Vamos a correr esto un poquito arriba Ah, exacto, eh Hay una habitación que no podemos teletransportar que es bueno que la activamos Ahora sí nos vamos para abajo Ahora Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Y ahora nos vamos por la derecha Bajamos y llegamos a las catacombas Y la grabamos por si acaso No, por aquí nada Ya cometí mi error La grabamos por si acaso Y pausa un momento Ok, me disculpo por el apuro que tenía Eh... se me fue algo súper importante O sea, no es tan importante Pero es para aumentar el porcentaje del juego Que lo hice tan apurado que a veces pasa Me pasa a mí Eh... Algo no tan... No tan complicado Simplemente cuando llegan acá no tienen que irse a la izquierda Tenían que irse a la izquierda primero para conseguir estas cosas Listo Bueno, no es algo así Ay que fuera lo común y todo eso Pero... Vamos por acá Ya Ahora sí, vamos a lo nuestro Las catacombas Vamos por acá Vamos por acá Aquí consiguen un bloodstone Y... Cat... Una vez conseguido eso Ya lo vamos por la derecha La música de... La música de este juego increíble Nunca lo voy a cansarme de decir eso Pero es la santa verdad Si vas a hablar del soporte no puedo con eso Ya Uy No, no hay que irse a la... Ya ahora Hay que irse por Acá Se van por acá Siguen acá Cuidado con esa mierda verde Y con esa mierda gigante roja Aquí pueden seguir investigando A ver si encuentran algo Ese tipo de cosas Como plata Ese tipo de cosas Pero aquí no van a encontrar ningún ítem Por este lado Pero sí por este No me equivocamos Perfecto Bueno, aquí tengan cuidado Mucho cuidado Es que si Le toca una de esas mierda A la partida se le puede ir a la cresta Porque Le ha costado convertirse en nuevo en murciélago Y todo eso, ya Listo ¿Alguna vez pasado eso? Ouch ¿Alguna vez pasado eso? Que es lo más peligroso del juego Quiero decir Vamos a romper estas cosas Shurigens Créanme Los shurigens quitan harto Así que Tómenlos Y... Listo Lush A ver si vamos Y vamos Porque tenemos que conseguir un ítem muy importante Que nos va a ayudar bastante Y vamos, sigamos, sigamos Perfecto El Speedbreaker Y una carta de librería El Speedbreaker lo vamos a equipar Cuando lleguemos a las esquinas de nuevo Va a ser en un momento Vamos, 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 vamos 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 Por acá Ouch Bueno Vamos a llegar Vamos a llegar Bueno, aquí llegamos Y vamos a equiparnos de inmediato Eso para no pasar Por todo lo que pasamos La parte nos da Más mejor defensa Así que No importa cómo suena Yeah Ahora los pinchos no nos hacen Ni una Mierda Nada El Mierda No, ahora nos vamos Por la otra salida Que teníamos Como dice nuestro mapa Ten cuidado con esto Me voy a tocarte un esqueleto de sangre Listo Y Head max out Life max out No se estresen con esta Está avanzando como si nada Con este señor tampoco Ah, bien Me están saliendo Todas Así que Se acabó Bueno Eso que se rompió Es una máscara Y aquí No me acuerdo Que había Pero sí había algo Eso Aquí también hay algo importante Una espada nueva Ice brain Ah, voy a equiparme La máscara Creo que me da más Ahí no me baja la defensa No hay nada que me sube Ya Me voy a poner posa Un segundo No tardo Ok Reanudamos A ver Aquí bajamos Uh Me matamos a eso Y Bueno, que es que Mastos viejos Mira, créanme Ese poder que me tiró Miren como me va a seguir Tiene cualquier alcance Esto vamos a Grabar Un momento Oh, que pesado Ese gremlin Y vamos a grabar Y renovamos En un Cian Un enunciante Ok Reanudamos Vamos a conseguir Una armadura Es que No me quiero queblar Si aquí era Me quiero, ¿no? Mmm No No, fail Nada que ver Lo que hice Ese era para perder el tiempo LOL Ya Me puedo equivocar Suele pasar Ya Aburrí Está aquí mismo LOL Ya El fabuloso Wall Ormore Vamos a ver Que tan maravilloso es Esto es un momento La defensa Nada El Wall Ormore No sé por qué Pero me contaron Que era mucho mejor Lo vamos a equipar Y ahora vamos a enfrentarnos Al jefazo Esto Estamos todos por enfrentarnos El jefe Este jefe me encanta Este jefe No sé No sé Siempre me ha llamado a veces Los muertos Ahí juntos Es una cuestión increíble Aparte son uno de los jefes Que hay que tener cuidado Y que cuesta llegar hasta donde está él Perfecto Listo Lo matamos Está grabando Está grabando Cierto Que no me corto una Sí Ya Y ahora Vamos a abrir una nueva espada Y por aquí está Y por aquí está la nueva espada Aquí está La Morgue Mil Vamos a ver Vamos a ver qué tal es Aumenta bastante Pero me quedo con el Iron Shield Y ya saben por qué Bueno, nos lo devolvemos Y vamos a pasar a grabar Para terminar esta muerte Listo Bueno, eso ha sido todo Espero que les haya gustado Recuerden comentar Y suscribirse Nos vemos Adiós